Abres el Instagram y ves fotos de tus amigos disfrutando en Bali, Tailandia o a lo mejor en la Florida Ves que tienes semanas de leave acumuladas, sabes las vacaciones acá en Australia, por lo menos 4 Y justo después ves una promoción para viajar a precisamente Bali con 20% de descuento Pero solo si haces el booking en los próximos 4 días Los pasajes para ti y tu novia saldrán en 1.199 dólares australianos Cuando usualmente cuesta 1.699, una ganga Agarras la tarjeta de crédito, compras los pasajes y listo, buqueas Bali por 4 semanas Lo que no sabes es que todo te terminará costando más Porque los pasajes muy bien, fueron 1.199 Pero el hotel cuesta 2.800 El vehículo para movilizarte, 2.632 El insurance, porque nada malo te pase y no vayas a quedar varado por allá por Bali, enfermo y pegado de una cama de hospital 450 dólares Los gastos varios, tú sabes comer, algún tipo de atracción 1.960 dólares La gasolina, 160 dólares Y por supuesto no puede faltar que te tomes la molestia de traerte algún recuerdo, algún souvenir de por allá Y algún que otro misceláneo 1.000 dólares Pues bueno, el viaje que empezó completamente sacado de la nada Abres el Instagram y ves fotos de tus amigos disfrutando en Bali Pasó de costar 1.199 en tu cabeza A realmente costar 10.201 dólares 8.5 veces más de lo que te habías imaginado Cuando tuviste ese primer impulso al ver el post en Instagram de comprar los boletos Al hacer esto, completamente destruiste el límite de crédito de la tarjeta Está max out Lo más increíble es que hasta ese momento esa tarjeta que tenías era para emergencias, no para viajes Te entra la culpa, la decepción contigo mismo Y comienzas a pensar, mira es que no habrá una mejor forma de hacer esto No habrá una mejor manera de vacacionar sin meterse de cabeza en una deuda tan grande Eso pasa a menudo O sea, me canso de ver gente que planifica viajes de la nada O sea, mañana me voy a Japón O mañana me voy a Mauritania O mañana me voy a la Florida O sea, cuando digo mañana, ponte tú en unos 2 o 3 meses Pareciera que esta gente cuando tú la escuchas tiene recursos ilimitados Y no los tiene, nadie los tiene recursos ilimitados Cuando tú tomas una decisión emocional Tú tomas una decisión en el momento Y estás completamente cegado a lo que quieres hacer en ese instante Y se te olvida lo demás Y si hay maneras de disfrutar de una buena vacación Sin tener que endeudarte por los próximos meses o años En una deuda gigantesca que pareciera que nunca vas a poder pagar Y la clave, nosotros la descubrimos este año Porque desde octubre del año pasado Nos enteramos que un muy buen amigo de nosotros se iba a casar Y él nos invitó a su boda Y todo hermoso, todo muy lindo Pero el detalle es que la boda era en la frida Y obviamente, deustrarle a la frida es un trecho bastante largo y extenso para poder llegar Y justamente nosotros comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos eso? En ese momento teníamos todavía muchas deudas pendientes Aún tenemos una Pero era impensable acudir a la deuda cuando queríamos salir de ella, ¿no? Pagarnos la tarjeta de crédito por ir a ese compromiso tan hermoso Y decidimos, mira, ¿sabe cómo es la cosa? Vamos a planificar desde hoy, octubre del 2023 Hasta cuando venga la boda en octubre del 2024 Que ya pasó Lo que tenemos que pagar Y vamos a comenzar a organizarnos para poderlo lograr Y bueno, justamente las cosas que entreveímos Necesitábamos tener a la mano, sin falta Era los pasajes, obviamente Dónde hospedarse Cómo manejarse en la ciudad El carro El seguro Y más cuando vas a los Estados Unidos Tener dinero para los gastos Que fuimos a parques Para comer Para no estar nos preocupando Sino que, mira, el dinero se puede pagar y no pasa nada Obviamente para la gasolina Y algún que otro misceláneo Algún que otro recuerdo Alguna que otra cosa Eso era grande rasgo Obviamente no por cuatro semanas Pero para viajar hacia allá por el tiempo necesario Y queríamos estar allá una semana Cuando sabemos a ciencia cierta Qué es lo que tenemos que pagar Comenzamos a averiguar en el mercado Cuál es el costo Y sacando cuentas Y sumando Y viendo, mira Qué nivel de hotel Qué podemos ir a hacer Las cosas que queremos realizar Llegamos a un monto Ese monto era aproximadamente Unos 12 mil dólares Para estar tranquilos Porque eran tres pasajes de avión Salir de Australia Hacia los Estados Unidos Es prácticamente El 45, 50% del costo Entonces, en vez de nosotros No simplemente fuimos por una decisión emocional De que queremos ir Vamos a sacarlo todo Del crédito que no tenemos Del dinero que no tenemos Y vamos a endeudarnos Para ir para allá Y simplemente No Vamos a planificar ese objetivo Vamos a comenzar a trabajar backwards Y vamos a ver Cuánto es el tiempo máximo que tenemos Para poder conseguir Todas aquellas cosas Que les enumeré De manera tal Cuando ya estemos viajando El viaje esté completamente pago Y no hayamos tenido Que acudir al crédito Hubo ciertos inconvenientes Hubo ciertas situaciones Que hicieron que No pudiésemos comenzar a ahorrar Desde octubre del 2023 Pero nosotros introducimos también Un paliativo de que Mira, esta es la cantidad de dinero Que podemos tener mensualmente Y si ¿Cuál es el tiempo mínimo Para poderlo lograr Y cumplirlo? Porque mira La vida se atraviesa Hay inconvenientes Puede ser que Algún familiar necesite De tu ayuda O simplemente puede ser Que haya un inconveniente Acá donde tú vives Que el carro se te dañe O te has que pagar Alguna refacción Y eso te saca Por algún momento Del curso de acción Y para evitar eso Sabemos, ok Si comenzamos desde acá Es perfecto Este es el monto Que vamos a colocar mensual Pero si estamos más cerca Porque hubo inconvenientes Hubo alguna pausa Alguna situación Que nos sacó Por algún momento Del carril de los objetivos Que queremos alcanzar También sabemos Que podemos lograr la cifra Haciendo cambios Y es siempre importante Tener eso en cuenta Y en mente Y por sobre todas las cosas Disciplina Y para poder tener La disciplina Y saber A ciencia cierta Mira ¿Con cuánto dinero Tengo yo para poder cumplir Este objetivo tan bonito Como es viajar al exterior Y vacacionar? Pues bueno Tienes que hacer tus gastos fijos Porque si nosotros No sabemos exactamente Cuántos son nuestros gastos fijos Y no sabemos exactamente En qué se nos va el dinero Quincena tras quincena Si no tenemos entendido El dinero que nos Tiene que quedar a nosotros Como seres humanos Para disfrutar de nuestra vida En el día a día Se hace muy difícil Planificar Un objetivo Que puede ser oneroso Si no sabemos Con cuánto dinero contamos Si no sabemos Con cuánto De la herramienta Más importante Que es la plata Para poder invertir Financiar Nuestros objetivos Podemos tener Entonces Si se puede vacacionar Sin culpa Sin endeudarse Sin meterse Sin inconvenientes Sin preocuparse Siempre y cuando Tengas bien claro Tus gastos fijos Siempre y cuando Tengas bien claro Ok Esta es la cantidad De dinero Que me queda a mí Mensualmente Extra De lo que yo no gasto En mí En la casa En la renta Etcétera Etcétera Y En planificar Bueno El viaje cuesta tanto Se divide En diferentes segmentos Los pasajes Se deberían comprar Lo más temprano posible Después el hospedaje El vehículo Y tú vas Organizando Tu cronograma Sabes cuánto dinero Necesitas Y en el momento Que lo tengas Lo vas comprando Y vas Check 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 De list Y cuando llega el día Obviamente Vas Sin ningún temor Sin ninguna culpa Sin deberle plata A nadie Así es que se consigue Ah Hay un detalle No vas a poder Vacacionar De manera Impulsiva A menos Si el viaje cuesta Lo que tienes en efectivo Y lo puedes hacer Una escapada Irte a Hunter Valley A un hotel En la ciudad Para pasar Una noche diferente Un fin de semana Distinto Por supuesto que sí Pero tu impulso Tiene que ir Concatenado Con lo que tienes Y por lo general Nuestros impulsos No están Concatenados Con lo que tenemos Vemos la cuenta bancaria Y no nos alcanza ¿Y qué es lo que hacemos? ¡Tarjetazo! Y eso es justamente Lo que tenemos que evitar Así que nada Dejo esto Que es en parte La historia Y la manera El modus operandi Mediante Del cual nosotros Logramos viajar A los Estados Unidos Este año De verdad Fue toda una empresa Titánica Caer en cuenta Organizar todas las cosas Y mantenernos disciplinados Pero mira De verdad Cuando ya estabas A mitad de camino Y compramos los pasajes Que era lo más caro ¡Wow! De verdad que sí se puede Te dejo este video Por acá Importantísimo Porque te indico allí Cómo comenzar A dilucidar Tus gastos fijos Para comenzar A pensar Oye Me sobra tanto dinero ¿Qué cosas chéveres Puedo hacer? Pero el primer paso Es organizar tus finanzas Y saber Eso de los gastos fijos Te dejo por acá Me mando un abrazo Y como siempre Por favor Sigue en Australia Leando ¡Suscríbete!